Música Algunas de las personas certificadas opinaron sobre lo que significa para ellos contar con una certificación que reconozca sus competencias laborales. Soy Erick David Muñoz Castro, me certificé en la preparación de alimentos. Yo destaco el proceso, todo el proceso para esta certificación, para nosotros fue muy fácil y eso nos ayudó a tener entusiasmo para lograrlo y terminar. Entonces ILSE es un factor muy importante en este proceso, también le damos las gracias. Soy Guadalupe Cepeda Montes y estoy muy agradecida y muy orgullosa de poder haberme certificado en la atención y cuidado de niños. Esto para mí significa un logro muy grande, no solo en mi autoestima, sino como mexicana para poder desarrollarme y prestar un buen servicio educativo que tanto hace falta aquí en el Estado de México y principalmente en Ciudad de Chihuahua. Hola, mi nombre es Juan Carlos López García y yo me certifique en el estándar de máquinas de coser en máquina recta y máquina overlock. Es muy importante para mí porque logré esto y quisiera agradecer a las autoridades que nos toman en cuenta, agradecer a todas las personas que tenemos un oficio y somos muy buenos, pero no tenemos un papel que no lo diga. Y eso sería para mí un gran logro y gracias a todos, a ILSE, al gobierno y a todo el mundo. Mi nombre es Leonora Elizabeth Romero García y mi certificación fue de preparación de bebidas. Para mí es muy importante cumplir esta meta porque me ayuda a tener una validez oficial de mis conocimientos que los fui adquiriendo de manera empírica. Con esto para mí me da la oportunidad para tener un mejor empleo porque, por ponerles un ejemplo, en las cadenas de hotelería o restaurantes en cadena piden una documentación, una certificación de que uno lo sabe hacer. Y muchas veces es muy injusto que llegan unos muchachitos que van saliendo de alguna escuela que no tienen la experiencia que nosotros ya tenemos, pero ellos tienen el documento. Entonces, para nosotros esto es una gran herramienta. Muchas gracias. ILSE. Innovamos para el conocimiento.